Y nosotros día y noche salimos a la calle a hacer promesas y hoy nadie nos dice nada. Te voy a poner un breve ejemplo y es ya. Al lado de mi casa yo tengo un vecino, el cual en campaña el PLD fue a nombrarlo a él y a una hermana. Y a la hermana el PLD lo nombró en una semana. Y él no quiso irse para el PLD porque él decía que era de su partido. Y ya yo se lo había presentado al senador Franklin Romero, él es agrimensor por cierto. Y el senador me dijo que eso se iba a cumplir. Que nosotros podríamos hacer promesas que ellos iban a cumplir. Igual Roberto Fulcar que hoy es ministro de educación y coordinador de campaña en aquel entonces. Y a nosotros a día de hoy a esas personas nosotros les hemos recomendado y no nos dicen nada. A nueve meses de gobierno que tiene el licenciado Luis Abinader en la presidencia de la república. Y es triste. Una de las razones que ha manifestado el PRM es de si las personas, si los dirigentes están calificados para ocupar los puestos. Esas personas que ustedes han estado recomendando son profesionales, tienen el conocimiento técnico, ¿entienden ustedes que pueden ocupar lugares importantes? La mayoría están calificados, aunque allá no existen muchas instituciones públicas, porque lo que hay es una UNAD en educación, unos cuantos empleitos, pero allá ya no se ha visto el cambio. En realidad ya no ha llegado empleo. Vamos, el uso. Wilson, mira, por ejemplo, este programa lo ven muchos dirigentes de cierta relevancia a nivel provincial. En el día de hoy nos han llamado varios. ¿Podrías tú citar, ya hablaste de Franklin Romero, en el caso de Fulcar a nivel del distrito, en la parte de la Dirección Provincial de Salud, ¿cuáles son esos funcionarios, aparte de ya que de alguna forma mencionaste al senador, que no les responden la llamada a ustedes? Entonces, nosotros tenemos un caso que hay que mencionarlo, porque aquí hay que venir a decir la verdad, o esta es la tribuna democrática de la provincia de Guadalajara. El caso de nuestro compañero, Fulvio Ureña, que es parte de este programa, Fulvio no nos contesta a los teléfonos, a los dirigentes locales. Yo lo voy a escribir ahora mismo. No, y es verdad, yo lo confirmo eso. Escúzame, Luzón, yo lo confirmo porque ni a mí me coge el teléfono. Atención, Fulvio Ureña. Yo lo voy a escribir y a mí también. Continúa, Luzón. Bueno, a mí no me lo coge. No nos coge la llamada. Y yo pensaba, como Fulvio es de allá, dice ser de allá, por lo menos a esta fecha iba a nombrar por lo menos 10 personas de allá y no nos ha dado la cara. No nos coge los teléfonos y eso es lamentable. Una comunidad que nos bajamos tanto allá para llevar al presidente Luis Abinader al poder. Hablaste de Fulvio, perdón, Luzón, hablaste de Fulvio en el caso del senador. ¿Alrededor de cuántos, estamos hablando, de cuántos PRMistas, o sea, de qué grupo ustedes representan, 50, 20 jóvenes, profesionales? ¿Qué cantidad de personas ustedes entienden, de las que tienen, que les gustaría por lo menos que vayan a trabajar en el gobierno por el cual ustedes trabajaron? Allá personas, o sea, dirigentes locales, nosotros tenemos como 15 alrededor. Ya los otros es la base del partido que lo queremos incorporar, lo que es en salud pública y en educación. Pero allá da mano en eso. Realmente allá el pueblo está abandonado porque allá no tenemos un alcalde responsable. Allá los plays, yo tengo imágenes en mi teléfono, que toditos están abandonados, lo que tienen el caballo metido en los plays. Y en la cancha igual, nosotros también nos ofrecieron un bajo techo en campaña. Y todavía no nos han dicho nada. Ando con el que nosotros recomendamos para deporte, que Luis se llama. Vamos a enfocarlo. Que tampoco... Es él. Sí, él. Mira, me dice el coordinador que él le responde de una vez al coordinador del programa. Yo estoy hablando con Fulvio, aquí. Dile que coja el teléfono, a Fulvio que coja el teléfono, y que no te lo coja a ti, que se lo coja a los dirigentes, que fue lo que lo apoyaron en campaña. Porque así se vuelve en campaña, ahí donde ellos, a utilizarlo, ¿verdad? Yo lo estoy preguntando a Fulvio, a ver que lo sepa. No, pero que le responda a él, porque lo conoce, pregúntale si lo conoce. Pregúntale si conoce ese que el usón de Guaraguaro y si lo visitaba. No, déjame llamar a la farmacia. No, es un irrespetuoso. Hay que comprar la pastilla. La pastilla me da mal. No cogerle teléfono a los dirigentes después que están en el poder. Pero ven acá, yo no soy dirigente de Guaraguaro. No, no, que yo sé lo que es la política, yo sé cómo se maneja la política. Nosotros hemos llamado desde aquí al director de deporte de la provincia de Duarte, que nosotros hemos recomendado a ese señor, a Luis Rosario, más de siete veces. Y al día de hoy no nos dan respuesta porque nosotros queremos a alguien que nos gestione lo que hace falta ya para deporte, porque la juventud ya está corrompida, tristemente. Allá la discoteca está llena diariamente porque no hay nadie que se entretenga en nada, porque nada está adecuado para deporte allí en Guaraguaro. Y es lamentable que un distrito municipal tan grande al día de hoy esté así en esa situación. Nosotros queremos que nos den respuesta de eso. ¿Qué piensan ustedes hacer, Luzon? Nosotros vamos... Ya aparte de venir a hacerlo público. Exacto. Nosotros vamos ahí en comisiones de nuevo, que ya lo hicimos, a las diferentes instituciones y hacer un llamado desde aquí a los directores provinciales de las instituciones a que cojan la llamada y que nos den respuesta. Porque eso no es posible que al día de hoy esta situación esté pasando. Julio Lizardo, que es de INAPA, tenemos allá ocho personas recomendadas y no han salido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y quiénes están en los cargos, los peledeístas? Los peledeístas están aún en todas las instituciones. Y mucha gente de Marcha Verde también, que están como asesores del presidente. Yo conozco cuatro que están como asesores del presidente, cobrando 200 mil. Me desmientan los amigos de Marcha Verde, si no es así. ¿Eh? ¿Se lo ganaron? Mira, Luzon, yo estoy hablando con Fulvio. Mira lo que él dice. Un cabecillo de Marcha Verde. ¿Tú oyes? ¿Cómo así? Ese es un cabecillo de Marcha Verde. ¿Cómo es eso? Está bien. No te apures, lo vamos a poner en el aire ahorita. A ver si es verdad que... Mira, por favor, muchachos. Ayer ya han amado. Dice Fulvio, dice el que por favor que le escriba porque son demasiadas, demasiadas llamadas. Y refiere que tú eres una muy buena persona que han hecho un guardo trabajo en representación de la comunidad. Y que lamentablemente es cierto que no lo han podido nombrar. O sea, que le escriba. ¡Qué ameno es Fulvio! Fulvio viene para acá, viene para el programa mañana, nos dice que va a estar con nosotros. ¡Qué ameno es Fulvio! Y vamos a tratar de hablar sobre este tema. Pero que no es a ellos que tienen que responderle el teléfono. Mi amor, pero cálmate por el otro, déjame hablar. ¿Pero por qué no le respondes? ¿Tú te crees que no la ve la llamada? ¿Tú te crees que no la ve la llamada? Mira, vamos a escucharlo a Luzon. Al funcionario. O Olmedo Cava por lo menos allá ha dado algunas respuestas. Sí, Olmedo responde la llamada. No, todavía no nos ha complacido a la gran mayoría, pero responde por lo menos. Sí, responde la llamada, eso es cierto. Mañana. Siquio también responde la llamada. Franklin también responde la llamada. Franklin responde llamada. Bueno. Pero Fulvio no, la verdad, tengo que decirlo. ¿Pero qué es esto? A quien él tiene que responderle, no es a mí, a mí no me interesa. De hecho, no vuelvo a llamar a Fulvio más nunca, sino a ellos. A ellos que son dirigentes. Y al director de Fulvio. Al abogado del diálogo. No, no, yo no tengo que llamar a Fulvio, yo no necesito nada de Fulvio, ni de ningún funcionario. Pero tú dices que lo llames, que no te contestan. No, no, lo he llamado anteriormente para cuestiones que tienen que ver específicamente con trabajo, pero yo de Fulvio no necesito nada. A ellos que tienen que responderle, a ellos donde ellos pueden reunirse. Al director de Deportes, nacional como de la provincia, nosotros queremos que nos cumplan con el bajo techo, que lo prometimos en campaña y tenemos que cumplir, porque nosotros tenemos que darle la cara a la juventud de Guaraguá. ¿Qué actitud asumirán ustedes en vista de que, bueno, ya comenzaron de alguna manera a criticar el abandono, con esta participación en esta entrevista? ¿Pero qué cosas asumirán ustedes para tratar de poner en auto a la dirigencia más alta del PRM de la situación que tú vienes a denunciar? Nosotros somos un pueblo un poquito disciplinado. Nosotros no vamos a llegar a hacer el huelga ni a cerrar las instituciones con candado ni nada de eso. Pues nosotros queremos hacer la cosa en paz. Que nos tomen la llamada y que nos nombren a los dirigentes. Que ya es un año y el presidente no lo están ayudando la mayoría de funcionarios. Ay, Dios mío. Bueno, mira, nos escribe alguien aquí, Jarlene Toribion, parece que es médico, dice el buenos días. Pero dice el tanto Fulvio como Olmedo se han hecho los locos después que se olvidaron de la base que los puso ahí. Bueno, mañana vamos a interrogar a Fulvio en ese sentido. A ver, seguro que Fulvio tiene mucho trabajo. A ver, sin la base de los partidos no se ganan elecciones. Bien. Hay que tener un punto claro. Mire, muchachos, hay que tener un aspecto claro y es que la manera en que se maneja el Estado en estos momentos no es la misma que para el 2000 cuando llegó Hipólito. Hay una ley que protege a muchos trabajadores que no es posible de que, como se conocía antes, vamos a aplazar la planadora, se van todos. Y en ese sentido, en ese aspecto, el gobierno está de manos cruzadas en muchos puestos. No estoy defendiendo, no estoy defendiendo. Sí, pero esto ha dificultado. ¿Tienen asesores nombrados? Jarlene, siendo justo y coherente y no bucarta en otras cosas. Tú sabes que ese punto ha afectado mucho lo que tiene que ver con los nombramientos en el gobierno. Ah, pero para nombrar a la gente de marcha, verdad, sí. Vamos a agradecerle a Ezequiel, Ezequiel Luzón, que ha estado con nosotros denunciando la situación de los dirigentes comunitarios rurales a la espera de nombramientos en la zona de Guaraguay y Villas Rivas. Gracias, Luzón, por habernos acompañado.